El Mercosur Hotel es un establecimiento de gestión familiar equipado con conexión wifi gratuita y ubicado en un edificio moderno en el barrio histórico de Guaymayin. Este hotel se encuentra a solo 10 calles del centro de la ciudad y de la calle peatonal Alameda, donde hay muchos bares y restaurantes. Sirve un desayuno buffet todos los días y cuenta con personal agradable y un ambiente tranquilo. Las habitaciones del Mercosur Hotel tienen una decoración acogedora y confortable y disponen de baño privado, colchones de alta densidad, televisión, calefacción y aire acondicionado. Además, el Hotel Mercosur cuenta con jardín, bar, zona de fumadores, aparcamiento gratuito y mostrador de información turística. También ofrece un servicio de traslado al aeropuerto y a la estación de autobuses. Se pueden reservar visitas guiadas a diferentes bodegas y lugares de interés locales. El Hotel Mercosur se encuentra a 1 kilómetro de la estación de autobuses y a 7 kilómetros del aeropuerto. La plaza histórica principal y las ruinas de la iglesia de San Francisco están a 3 calles. El acuario se halla a 7 calles y el museo y la biblioteca de la localidad se sitúan a 11 calles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.